Bien señores, con nosotros está Raúl Hernández Báez. Él es el director técnico de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones. Y entonces está el tema en el país de algunas propuestas que se hacen para eliminar las administradoras de fondos de pensiones, que es un grupo que está solicitando esto, igual que las ARS. Y por otra parte está la solicitud de la entrega del 30% de los ahorros de los fondos de pensiones. Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme al programa de ustedes. Buenos días, hermano. Gracias, gracias por todo. Bueno, ¿cuál podemos decir que es realmente el rol de las administradoras de fondos de pensiones? Mira, el rol de las administradoras de fondos de pensiones, como su nombre bien lo establece, es administrar de forma patrimonial, de forma profesional, las aportaciones, las contribuciones de los afiliados del sistema en busca de garantizar las mejores posibles en la vejez. Es un rol que está constituido como un mandato en la ley 8701 y se mantienen sus modificaciones. Esta propuesta de que se puede entregar el 30% como una capitalización individual, podría entenderse que es correcto. Es decir, yo tengo mi capitalización individual, eso es mío. Si yo necesito ahora, por la crisis, que me entreguen ese 30%, ¿por qué entienden ustedes que no es conveniente esa decisión? Claro, mire, hay un tema, obviamente, de realidad, teoría económica del nivel más básico, es que uno no debe financiar un fenómeno transitorio destruyendo un ingreso de carácter permanente. Cuando uno tiene un shock, como este, un shock real, el COVID estuvo, está todavía presente, ha afectado a muchas personas, uno no debe destruir un ahorro cuya vocación no es una precaución el próximo año, sino convertirse a lo que te sustituye tu salario en la vejez. Entonces, cuando yo desmonto estos ahorros, no es simplemente estoy desmontando un ahorro para estos fines, sino que estoy desmontando mi capacidad de vivir en la vejez, que ustedes saben que no es uno, no son dos, cada vez uno dura en la etapa de retiro, más y más tiempo. Entonces, por eso, en la parte económica, tú enfrentas un shock de corto plazo o con mayor endeudamiento en este contexto de pandemia, o con un apoyo del gobierno realmente, que debería contribuir a que la sociedad, sobre todo el individuo, pueda sortear esta realidad lo mejor posible, o cuando uno tiene cierto espacio, uno tiene un ahorro precautorio, un ahorro de corto plazo que puede establecer como para estos fines. Por eso es que no es para nada lo que se recomienda, ni por teoría económica, ni por práctica internacional, uno afectar sus ahorros de largo plazo, con los cuales se generan las pensiones. ¿Ustedes reconocen que el sistema de pensiones requiere demanda de ajustes? Hay algunos, bueno, ya hay planificadas manifestaciones el día 15 de septiembre, en octubre, algunos que dicen el sistema fracasó, solo ha servido para lograr ganancias de parte de las administradoras, pero el ciudadano no tiene garantía de recibir cuando le toque una pensión justa. No, eso es completamente erróneo, y creo que es uno de los problemas importantes que hay en el día de hoy. Pero toda ley, y sobre todo una ley que tiene 20 años funcionando, se constituyó para una realidad, vamos a decir, institucional, una realidad económica y un mercado como el que había en el 2001. En el 2021, obviamente, muchos espacios, que cualquier ley que tenga 20 años puede sentarse, puede revisarse, y la DAF como una parte importante en esta conversación, en esta discusión técnica, y obviamente, y política institucional, está consciente de que es un espacio para reformar la ley de una manera profunda, pero de una manera seria y de una manera responsable. ¿Por qué? Porque es que si no están los mecanismos de ahorro de largo plazo, no hay manera que lleguemos a la vejez con una pensión. Y que hay mejora por hacerse, sí, en todas. Pero de que tenga que ser la solución destruir la única manera de generar una administración profesional en ahorro de largo plazo, para nada es lo ideal. Ahora, vamos a decir, esa conversación es importante, y por eso también este rol de canalizar realmente mayores informaciones, de canalizar también esa nivelación en la conversación. Para eso que estoy aquí el día de hoy. Pero de esas mejoras, ¿puede mencionar alguna? O sea, entre esa posición, el sistema fracasó a eliminar a las administradoras. Hablan de las administradoras de fondos de pensiones, que tratamos eso por ser usted el invitado, pero también solicitan eliminar las ARS. Entre esa posición y la de ustedes, garantizamos un buen manejo de los ahorros de los trabajadores y una buena rentabilidad en el medio. ¿Qué ajustes, qué mejoras ustedes proponen 20 años después? Hay una serie de estudios que se está haciendo. Hay ya cierta posición establecida en ADAS, pero es que entendemos que se debe esperar el marco de conversación para formalizarla. Pero el objetivo de todos los seis aspectos que se van a presentar formalmente es que se garanticen más y mejores pensiones. Y eso es un rol que vamos a, como ADAS, vamos a tener que involucrarnos y el elemento de concientización en esta nueva curva, en los próximos 20 años, es vital. Entonces, realmente, el momento para hablar de los componentes quizá un poco más adelante, pero sin lugar a dudas, cuando ustedes ven las estadísticas, se dan cuenta que las AFP tienen un rol y lo podemos enseñar prácticamente, simplemente quiero mencionar tres cifras. Adelante. Y es que cuando ustedes ven los beneficios que las AFP le han generado a la sociedad, a los afiliados, que no es solo un tema de inversión, si vemos de la historia hasta junio 2021, estamos hablando que se han beneficiado más de 217 mil personas hasta la fecha. Se han entregado más de 3.150 millones de pesos como herencia a más de 15.358 de herencia de 13.358 fallecidos y se han otorgado 30.797 millones a 170.127 afiliados de ingresos tardíos. Todo sistema tiene mejoras. ¿Ya se detrabó la entrega a los herederos? Sí. Hay mejoras que se han logrado por motivación y por empuje de las AFP y hay otras que esperan ser consideradas completamente en el Congreso, pero sí ha habido un interés de que se facilite el mecanismo y se haga más barato. Sí. Bueno, en un universo de salario precario como el nuestro, capitalización individual es condenar a la gente a recibir miseria como pensiones. Es verdad. Pero también hay un factor que me gustaría que me explique y es lo que dispone el trabajador para su retiro son sus ahorros, es decir, que aporte el empleador y que él pone, más las utilidades que genere. No hay posibilidad de algún desempeño adicional si se le agota y este sigue viviendo, ya no tendrá pensión. Mira, todo sistema, o sea, estructurado internacionalmente tiene obviamente un componente mínimo, puede ser el gobierno que lo genera, puede ser un primer pilar, puede ser que se genere por el sistema, tiene un componente complementario, tiene otros componentes. En nuestro caso, el sistema de capitalización individual multiplica lo que se le suma. Eso es una realidad. Todo, 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 aunque esté transparente o no, está basado en una restricción financiera. No hay magia aquí. O la transparento y me financio con mis ahorros, o eventualmente puedo estar en una zona donde no queda tan transparente y estoy dando excesos de beneficios que van a tener como consecuencia eventualmente un deterioro en las generaciones que vienen en el futuro. Entonces, en el sistema de capitalización individual no pasa eso. Se balancea lo que tú generas. ¿Hay algún sistema exitoso de capitalización individual que podamos tener de referente? Si miramos como éxito. Yo no lo conozco. ¿Cuál de ellos? Porque en Chile la gente se tiró a la calle. En Chile, los países que dieron cosas son... Recuerden una cosa. Cada realidad institucional es diferente. Y hay un componente importantísimo de darle a la persona el conocimiento de los beneficios que trae cada sistema. Pero hay un elemento de multiplicación de ahorros que ningún sistema hace mejor de capitalización individual. Cuando uno mira una equivalencia al sistema de reparto, no hay una inversión. O sea, cuando uno mira y uno lo compara con los modelos de capitalización individual y cómo son las pensiones en este modelo, en el futuro, alrededor de un 15% de tu pensión viene de tus ahorros como empleado. Como un 35% viene de los aportes del empleador. Pero como es una inversión que se va haciendo a largo plazo, cerca del 50% se genera por los rendimientos acumulados. Entonces, cuando yo tengo un sistema que no invierte, yo le estoy quitando la capacidad de generar por lo menos la mitad de esos beneficios. Y si yo te lo quiero mantener en el nivel de pensión que exige el sistema que invierte, tengo que pedir por lo menos el doble de cotización. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno mira en el tiempo. Ahora, no hay magia. Y lo que en parte hay que comenzar a mencionar es que es un tema matemático. Si siembro mucho, cosecho mucho. Pero no solamente siembro mucho, sino que tengo que sembrar una cantidad de cuotas por una cantidad de años, más la cantidad de años que yo tenga para retirarme. Y si yo no tengo todo eso, lo pierdo. Por ejemplo, yo conozco gente que ha estado cotizando del gobierno anterior para ponérselo cerca. Ahí está, tenían tanto, pero eso está frizado. Ya se ha quedado el sistema, la banca con ese dinero y la persona, como lo votaron, lo cancelaron ahora en este gobierno, pues ya no tiene derecho a esa pensión y está frizada esa pensión. Se ha quedado el sistema con esos cuartos. Porque ya no lo puede cobrar. No, recuérdese que este sistema procura administrar tus recursos hasta la edad de retiro. Entonces, hay otros espacios en los cuales tú tienes acceso a los recursos porque son tuyos, pero tienen una finalidad específica. Entonces, o cuando llegue el retiro, o cuando... ¿Cuánta cuota hay que pagar? Hay que tener una... Calcúlame en años. Mira, si no recuerdo mal y debo hacerte una precisión, si no recuerdo mal son 20 años de aportaciones. De aportaciones. Porque, ¿cuál es la idea? Que es el sistema que te acompaña en tu edad de trabajo. Sí. Entonces, pero la vida es vida, y se va metiendo en el medio. Y tantas cuotas, tantos años y tantas... El tema de la densidad es vital. ¿Por qué? Antes de entrar ahí quisiera darte la respuesta anterior. ¿Usted no cree que se entiende que es el sistema de privatización, de privatización de las pensiones? O sea, la banca vio esas pensiones ahí con el sistema de reparto y dijo, ¿cómo vamos a estar de soquete con todo ese cuarto ahí para estos trabajadores? Vamos a privatizar esto y es el sistema, el modelo neoliberal privatizó las pensiones para la banca. Mira, no, por eso... Esa es la filosofía Sí, es un tema de percepción, pero está errado. ¿En qué sentido? Bueno, pero los economistas se lo están diciendo ustedes hoy. Hay de toro, recuerdo que hay buenos, malos y en el medio. Entonces, hay un tema también de posiciones que no necesariamente reflejan una discusión, que es lo que quiero traer acá. Pues no, yo estoy hablando de la filosofía. ¿Cuáles son los beneficios interesantes que trae el sistema? Aparte de las pensiones por vejez, están las pensiones, el acceso a pensiones por herencia. Están el acceso a los recursos cuando uno entró como ingreso tardío. Hay ingresos, uno tiene acceso a los 55 años una vejez anticipada y cumple ciertas condiciones. Uno puede comenzar a recibir a los 55 años o cuando ya es cesante en edad avanzada, a los 57 años, que uno tiene dificultad para conseguir un trabajo, uno tiene acceso también a los recursos. Entonces, no es que no haya acceso, sino que hay condiciones específicas para tener su acceso. Entonces, ¿en qué se basa este sistema? En poder generarte ese 50% de rendimiento en el camino que le mencioné anteriormente. Y ahí hay dos elementos importantísimos. Mientras más tiempo duren esos recursos siendo invertidos, más me generan. No es lo mismo yo aportarle 100 mil pesos a un sistema en el primer aporte de mi vida y que se multiplica por 20, 30 años o más a yo generárselo en el último momento aunque siguen siendo 100 mil pesos. ¿Por qué? Porque es un tema de tasa de interés compuesta. Mientras más yo voy invirtiendo, más voy recibiendo y cada interés, cada rendimiento que me genera se reinvierte también. Entonces, por eso es importante la densidad. En el momento en el cual va llegando el dinero al sistema es vital. Entonces, el tema de la banca. La banca no tiene una propiedad sobre estos recursos. Los recursos son de los afiliados. Se administran a través del administrador de fondos de pensiones, pero se operativizan en el sistema financiero. ¿Cuál es el sistema que está estructurado para mover recursos de manera productiva? El sistema financiero. Se canaliza por los bancos pero pasan a las administradoras de fondos de inversión, pasan a fideicomiso, pasan a empresas del sector real, pasan al gobierno y en otros países también eventualmente pasan a invertirse en el resto del mundo por un tema de diversificación. Nuestro modelo de pensiones en relación con los modelos digamos que priman en el mundo. ¿Qué diferencia hace? Mira, hay unos rankings, hay un ranking muy interesante internacional que lo hace la Universidad de Melbourne en el Instituto Mercer que se publica cada dos años y el último si no recuerdo mal es del 2019 y ahí se ve cómo obviamente cada institución no es un sistema perfecto y te lo enseña en el mismo ranking pero tú comienzas a darte cuenta cómo los sistemas de capacitación individual con el mismo tema de garantizar su sostenibilidad en el tiempo y garantizar si uno le aporta que te retribuye tiene posiciones muy muy competitivas. En todos hay un elemento importante que lo enseñó un poco antes las discusiones que se dieron en el mundo previo a la pandemia la situación que está pasando en el mundo en la pandemia y estas conversaciones que se están dando hoy en día que hay un elemento importantísimo de concientización de que las personas sientan que son propietarias de estos recursos y que la gente se sienta que esto trabaja para su bienestar. El caso que yo le planteo que nos han llamado de Estados Unidos gente que cotizaron por un tiempo fueron cancelados o se quedaron en Estados Unidos trabajando se les devuelve lo que acumularon porque no se lo han devuelto las cancelaron algunos están cancelados en este gobierno tenían o en el gobierno pasado o en el antepasado el que fuera pero poniendo el caso que me han planteado de ahora que nos han llamado a Nueva York o gente que se ha ido para afuera tenía un tiempo trabajando aquí esos chelitos se les devuelven en la pregunta claro todos esos recursos tienen su dueño lo que tienen son las causales por las cuales se originan esas devoluciones o retiros si los han cancelado en este gobierno ahora esto no son recursos para fines de devolución en cancelación si cumplen con edad de retiro o santía por edad avanzada o un tema sucesoral entonces no es una capitalización individual una capitalización estatal o privada cuando le llega es individual pero para los fines que está establecida la ley ya ellos perdieron esos cuartos no para nada están ahí pero el 8701 establece cuando se le devuelven a todos a los que trabajan y a los que no pues eso es la cosa que hay que cambiar en la ley Raúl me dicen que te pregunten si alguien después de 20 años de estar de haber hecho aportes permanentes puede hacer un cambio de su monto acumulado por una pensión proporcional a su sueldo o al último sueldo que tuvo vamos a decir los aportes que uno va haciendo a lo largo de su vida se van capitalizando te van presentando unos saldos al momento de tu cuando ya llega el momento de tu retiro convertir una pensión por una de las causales que convertamos se hacen evaluaciones asentables dependiendo de las condiciones del mercado dependiendo de lo que tú tienes acumulado de cuánto te va a tocar esa relación de lo que me toca con respecto a una referencia a la tasa de reemplazo me reemplaza mi sueldo por una pensión o por una aportación depende del momento específico donde esté lo que haya acumulado claro y por eso es tan importante aportar lo más posible y lo más temprano posible porque dura más invirtiéndose tengo entendido también que la ley establecía la ayuda al desempleo y que no se ha dado ningún paso para lograrlo en caso o sea independientemente de que tú sigas acumulando para tu pensión hay gente que pierde el empleo dura un tiempo después lo vuelve a conseguir en el caso de Estados Unidos y otras sociedades hay una especie de ayuda al desempleo que está planteado en nuestra ley en la misma ley que está establecida en las pensiones ¿por qué no se ha trabajado ese aspecto? hay aspectos que necesitan reglamento adicional o que están en otro testamento que de verdad no te podría responder con precisión porque yo me he ido especializando en los temas del sistema de administración individual ¿no se podría usar parte del recurso de los beneficios que obtiene este dinero que va ganando beneficio de manera permanente? este sistema actúa por ley si en una conversación posterior toca que o hay que incrementar aportaciones que es algo que se puede mirar o hay que generarle otros componentes para los cuales puede ser utilizada pues en ese marco de conversación saldrá y eventualmente si debe quedar va a quedar pero tenemos que cuidar el objetivo principal que es garantizar pensiones más y mejor las personas que ya le ha llegado la edad del retiro pero que no tienen la cantidad suficiente de cotizaciones acumuladas esa persona se le hace la devolución de su dinero pero este mecanismo es expedito es una cosa fácil de manejo mira el mismo sistema a inicios de año hubo con el tema de las herencias una se les prestó atención porque hubo una el tema salió en los medios el tema se comunicó mucho y como le mencionamos el sistema entiende los participantes entienden que todo es mejorable en el momento que se dieron cuenta mira aquí hay un espacio para mejorar agilizar simplificar se hizo en el camino porque yo tuve un tiempo en la superintendencia los primeros casos eran un expediente de todo el tamaño eran procesos que tomaban porque se estaban conociendo no va haciendo la expertise se va dando cuenta que hay cosas que son hasta redundantes es ideal poder irla cuando usted termine que una persona de Nueva York irla mejorando y si aspectos de obtención de beneficios se han mejorado mucho en el camino y obviamente hay espacio para seguirlo haciendo para hacerlo virtual para hacerlo sin costo hay muchas opciones y si hay espacio por delante desde Nueva York le está escribiendo esta persona que pregunta esa persona vamos a saber lo que pregunta esa persona trabajé 25 años en empresa privada tengo 55 años vivo en Estados Unidos como puedo retirar mi dinero porque quiero poner un negocio exacto es lo mismo esa persona en este contexto si tiene 55 años y ha aportado continuamente puede ser candidato lo que se llama una pensión por vejez anticipada si cubre con ciertos mínimos que permite tener un monto por encima del salario mínimo que se comunique con su AFP si que se comunique con la AFP ella le va a dar las informaciones si no tuviera la cantidad de cuotas si no otro posible salida a los 57 años a los 57 años si es cesante ya a esa edad se le puede considerar para devolver para devolución si no tiene que ser el momento de retiro que son los asentados otra persona de la audiencia nosotros estamos de la evolución a nosotros hay que devolver le falta la culpa no Julio me devolvieron porque yo en el sistema ya con una edad avanzada no voy a decir cuánto pero avanzada y por lo tanto me devolvió lo que yo había acumulado o sea las personas como yo se tomó la decisión que cuando se inició el sistema ya yo tenía una edad avanzada me dieron yo conozco del caso hace poco que tuve que ayudar a alguien en la tramitación tenía 59 años ya no tenía empleo no había dado lo suficiente y le reembolsaron lo que tenía acumulado porque cumplía con la ley claro como hay 45 tienen esa alguien de la audiencia plantea esta inquietud dice que tiene 60 años no está trabajando ya fue a retirar sus fondos y dice ¿sabes con qué me salieron? que no me pueden entregar todos los fondos solo cuotas de 10.400 por 8 años ¿crees que es justo? y después de 8 años ¿qué? pregunta esta persona de la audiencia de Sol de la Mañana sí me está escribiendo una persona sobre eso mismo de las cuotas sí recuerden que lo que hace el sistema convierte aporte en pensión ¿para qué? para ser el principal sustituto de un salario no te acumula para entregarte un paquete al final te paga pensiones en este caso 8 años solo por 8 años el caso como cada caso particular hay que ver el monto de aporte el tiempo que lo hizo etc me parece es raro que sea solo 8 años salvo que por razones de su propio caso sea lo que tenga acumulado en recursos sin embargo hay al momento de retiro si son cuotas fijas son mensualidades y eventualmente en mercados como este se desarrolla lo que se llaman las anualidades que son vamos a decir esquemas que aparte de darte un un pago mensual una pensión mensual ya te quitan completamente cualquier riesgo porque te queda mientras tengas vivo mientras estés vivo tienes una pensión déjeme decirte en qué tú tienes que ver con el tema buenos días adelante buenos días y después de los 8 años qué pasaría con ese señor si se mantiene vivo si se mantiene vivo lo mejor que ojalá sea así porque todos queremos durar más tiempo en la vejez pero estos recursos recuerde el sistema multiplica y te comienza a devolver en pagos mensuales ahora para poder tener más recursos para poder tener mejores pensiones hay que sembrar más qué es lo más fuerte en estas primeras generaciones que obviamente muchos de los que estamos hoy ya en la vamos a decir en la parte más signo de las aportaciones somos parte de unas realidades institucionales y una realidad del país que de informalidad a veces de más de un sueldo pero no todo aportando y que nosotros hacemos aportaciones estrictamente mínimas los buenos suelgos quedaron fuera de la ley los buenos suelgos quedaron fuera de la ley Julio otra otra inquietud ok Jonathan y después la inquietud para que termine una pregunta seria tengo la preocupación tomando en cuenta que en República Dominicana los salarios están precarizados es un problema de la cotización para la tasa de reemplazo tomando en cuenta de que nuestra informalidad anda por encima del 57% y eso es un problema que no se resuelve ni siquiera en 10 años eso es a largo plazo tomando en cuenta que la precarización del trabajo nos coloca una situación de que el salario mínimo real de hoy tiene una capacidad adquisitiva menor que el de hace 10 o 15 años según los informes oficiales y por último tomando en cuenta que la tasa de reemplazo anda por el 22% 22 puntos y pico y que con esta tasa de reemplazo alguien que gane 20 mil pesos se va a pensionar con 4 mil 400 pesos como las AFP el modelo que tenemos puede garantizar una pensión digna para la gente que esté cotizando por los próximos 20 años como se va a hacer eso adelante después me arreglan la inquietud perfecto mira ahí hay que saber la precisión en que sentido es cierto que puede haber personas que tenga puntualmente en escenario una tasa de reemplazo de un 22 de un 30 de un 28 el sistema por su constitución al que hace una aportación continua desde el día 1 a la salida le genera hasta un 50% ¿cuál es el asunto? en República Dominicana el sistema para los que están en su constitución actual ¿qué porcentaje por ejemplo? no 48 49% la proporción de la población que está en esas condiciones no lo sé ¿qué es lo que sí funciona? porque en Chile no ha llegado el 45% no ¿cuál es el problema de estas situaciones? es que muchas veces se miden en promedio y es engañoso ¿por qué? los primeros que vamos saliendo del sistema somos los que tenemos en el mercado de trabajo más contaminado más informal sueldo más bajo entonces cuando uno promedia ve esos números inicialmente de estos que están saliendo con más vulnerabilidad pero es el tema de la constitución del sistema entonces ¿cómo se suele hacer esto? recuerda aquí no hay magia más siembro se multiplica más cosecho entonces en otros países ¿cómo funciona? hay espacios de aporte voluntario adicional hay a veces incentivos para esos aportes y a veces hay contribuciones adicionales del gobierno lo que independientemente de cómo se discuta si yo no tengo una base de la cual yo voy a poder pasarlo a pensión o sea un aporte alto por mejor que multiplique no va a haber pensiones altas y el tema de salario obviamente es lo principal aquí para poder multiplicar voy a leer algo que escribió una nieta del profesor Bosch le pregunté si la podía citar y me dice que sí ella es Sheila de Ares hija de Carolina Bosch y dice Sheila Estefan la nieta del profesor Bosch a mí me hicieron lo mismo que lo que yo cité de la otra señora es indignante ¿de qué sirven 10 mil pesos? ni siquiera para medicina para mí es una burla ahora estoy sin trabajo mi madre enferma y cuando voy a la AFP me salen con eso recordando el otro caso que le ofrecieron una cuota de 10 mil pesos por 8 años y una pregunta de un televidente es ya que cada caso es individual como usted ha dicho pero en términos generales ¿qué porcentaje del salario recibe una persona como pensión? como usted menciona hay casos 22, 32, 41 hasta 50 va a depender mucho de como usted mencioné qué tanto aporto qué tan temprano lo aporto y mi mismo perfil de aumento de salario en el tiempo porque ¿contra qué lo voy a comparar? si mi sueldo es fijo durante toda mi vida mi tasa de reemplazo lo comparo contra un sueldo estable si mi sueldo va aumentando de una forma que subió muy temprano se estabilizó mi tasa de reemplazo se va a ver más alta si mi sueldo aumento en mis últimos 2 o 3 años de vida mi tasa de reemplazo se va a ver más baja entonces va a depender mucho de cada caso y eso es lo quizás complejo de uno explicar en el sistema pero que es lo interesante y por eso es importante que se acerquen a CFP le va a explicar uno mismo en mi rol felizmente de poder contribuir con estas informaciones mientras más tenga y más temprano en el camino y ojalá también pueda aportarle adicionalmente más voy a tener para tensionarme magia no hay un factor de conversión alrededor hay algo de magia porque aunque la gente cotice poco o tenga una tasa de reemplazo bajita hay una magia que hace de las AFP las empresas con mayores niveles de ganancia de toda la economía dominicana es decir que aunque a los trabajadores les vaya mal a las AFP y a los técnicos de las AFP les va muy muy bien según los informes de ganancia y eso es importantísimo porque no es así eso es una de las cosas importantes no es así y podemos si quieren abrirle un minutito es lo mismo es la misma familia adelante adelante tengo el tiempo bueno para finalmente cortito no es así porque los números están ahí los afiliados en este último semestre las AFP administran cerca de 707 mil millones por 4.2 millones de afiliados en este año enero junio las AFP han ganado cerca de 1.030 pesos por afiliado 1.030 pesos en 6 meses por afiliado que negocio nosotros gana 1.030 pesos en 6 meses por cliente ahora los afiliados han ganado en el semestre más de 10 mil pesos que es lo que pasa aquí la rentabilidad de la AFP por cliente no es alta es un sistema que administra los afiliados del país y como administra una base amplia de clientes los números son altos pero cuando tú miras cuánto se le cobra a cada cliente son números competitivos y se ha visto internacionalmente y se ve en el tiempo bueno pues muchas gracias a Raúl gracias Hernández el director técnico de la asociación dominicana de administradora de fondos de pensiones una campaña que ustedes tienen porque nos han mandado unos cuartos de aquí todos nos mandan brillantes nos mandan por la moral de la administración nos mandan bueno cambie fuera el sol de la mañana el sol de la mañana